Ven Te estoy necesitando Con el alma sangrando Porque Te amo Mírame, quiéreme Convénsete de este amor Que yo te estoy dando Bésame, trótame Contágiate del calor Que me está brotando Mírame, quiéreme Bésame, tócame Óyeme Ándale, cómeme Mírame, quiéreme Bésame, tócame Óyeme Ándale, cómeme Yo le pido a mi Dios Que por favor Venga Ven Que te estoy extrañando Ya no tengo más llanto Para llorarte Ven Porque sigue aumentando El deseo de tenerte Me está quemando Mírame, quiéreme Convénsete de este amor Que yo te estoy extrañando Que yo te estoy dando Que yo te estoy dando Bésame, tócame Óyeme, ándale, cómeme Mírame, quiéreme Bésame, tócame Óyeme Ándale, cómeme Mírame, 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 ándale, cómeme